Personas que hasta donde hemos podido observar, pues llenan los requerimientos en términos académicos, naturalmente en un 80% de contadores, lo que convierte y le da un perfil eminentemente técnico. Y lo que nosotros esperamos de esa nueva Cámara de Cuentas es que pueda reivindicar lo que es la ya erosionada, muy erosionada situación que hoy por hoy presenta a nivel de credibilidad. Que si a la Cámara de Cuentas no se le adopta de los recursos necesarios para que puedan realizar la labor que le corresponde como órgano constitucional de auditar el gasto a posteriori. Trajano, Vidal Potentini y Julio César de la Rosa coinciden en que los miembros de la Cámara de Cuentas tienen ahora la tarea de recuperar la credibilidad perdida y llenar las expectativas ciudadanas que ha provocado su designación.